Prácticamente, ahorita estamos trabajando sobre lo que es la planta número 2. Esto fue ya la reposición de todos los módulos de alta tasa. Ya se hizo la reposición. Ahorita estamos trabajando en el equipamiento de lo que son las bombas que van en el área de captación. Son dos bombas que vienen. Una la vamos a poner en el área de captación y otra en la que es la cisterna. Y estamos trabajando, pero creo que para finales de noviembre empezamos con lo que es la planta número 1. Ahí sí ya vamos a llevarse un poquito más de tiempo. Vamos hablando de dos semanas. Muy seguramente vamos a tener baja presión en esas dos semanas. Pero bueno, ya tenemos previsto algunas pipas para poder llevar a cabo en contingencias de colonias donde realmente esa baja presión no salga. Prácticamente no hemos tenido baja presión. Hemos estado trabajando. Nos hemos coordinado muy ahora sí con la empresa que está ejecutando los trabajos. De manera que hacemos los trabajos de noche. Empezamos por decir a las 8 de la noche y acabamos a las 4 o 5 de la mañana. Entonces no ha habido baja presión. De manera que el público usuario no ha resentido esta rehabilitación. Oiga, de hecho hubo suspensión, pero ¿esto se debió a los mismos trabajos o cuál fue el problema? No, prácticamente hubo un problema por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Porque eso sucedió alrededor de las 12 de la noche. Estuve haciendo los reportes, pero fueron varios sectores que se fueron dañados. Y bueno, nos vimos en la necesidad de que se suspendió el servicio por la energía. Es muy importante mencionar esto. Ahora con la rehabilitación. En nuestro paquete de rehabilitación venía una planta emergente de luz. Se hicieron adecuaciones al catálogo de conceptos para poder tener dos plantas de energía. Una en el área de captación, que fue donde nos falló la energía. Y otra en el área de acá donde está la sistema. Realmente, con eso ya le damos solicitud también cuando haya algún imprevisto por parte de la Comisión Federal. El paquete o de rehabilitación ya viene contemplado para este tipo de imprevistos por parte comisionera. ¿Va en los tiempos la obra? Porque decimos que terminaba para diciembre. ¿Cuándo nos va a conocer? Vamos un poco retrasados. Pero nos va a retrasar. Estos no son por trabajo de la empresa ni de Comampa. Son por los trámites administrativos. En cuanto a lo que es administración en el recurso. Para que la empresa siga haciendo sus cosas. Vamos un poquito retrasados. Ya se va a conocer. Ya se va a entender que tenemos cerca de 30 días de retraso. Pero eso nos va a afectar para terminar la edición. ¿De cuánto estábamos hablando de inversión? De 12 millones de pesos. ¿Y en diciembre va a quedar terminada ya? Debe quedar concluida. En caso de que pase alguna situación imprevisto. Se pide la prórroga para que se terminen los primeros 15 días de enero. ¿De cuántos usuarios estamos hablando ahorita el día de hoy? De 34 mil usuarios. ¿Ha subido o ha bajado? Se ha mantenido. Se ha mantenido. Hay veces que de repente se nos refleja un poquito digamos de 100 usuarios menos. Y luego lo voy a repuntar. ¿Y en rezago cómo andamos? En rezago tenemos un programa de rezago que nos ha estado el resultado. Estamos desde el 29 de abril de este ejercicio a la fecha con ese programa. Nos ha dado el resultado porque si nosotros cobramos 4 millones de pesos mensuales. Ahorita hablamos de 4, 800, 4, 900. Si nos están dando el resultado de su programa de rezago. Un poquito más. Exactamente. ¿Algo más se quiere agregar con información de los trabajos que realizan en la edición? Solamente que en los meses de noviembre y diciembre que vamos a tener ese problema de baja presión. Pedirle su comprensión al público usuario. Y también exhortarlos que cumplan de manera oportuna en su recibo. Ya que esto nos ha permitido que nosotros seamos factibles, que la COMAPA sea factible para más obra. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos trasladando el agua que pagamos a derechos de CNA. Entonces, al ir al corriente, como vamos en este ejercicio, eso nos permite ser factibles para más obra. Para este ejercicio, para el domingo.